Hola, soy Adolfo García, guía de Naturaleza del Sur, una empresa asociada al Club Building Extremadura y que se dedica a hacer actividades en la naturaleza que tengan que ver con la observación de aves, con la fotografía de naturaleza. Estamos en Alange, un sitio paradisíaco que ya lo es Extremadura para las aves, pero que aquí, por unas diferenciaciones que tenemos por el terreno, por las formas que tenemos alrededor, tenemos una serie de especies que son difíciles de observar en estas condiciones en otros lugares de Extremadura. Tenemos una gran colonia de vencejos, incluido la mayor colonia de vencejos real de Extremadura y además también tenemos grandes rapaces diseminadas por el territorio, entre ellas la perdicera, el águila real, que nos van a acompañar a lo largo de todas las sierras centrales de Badajoz. También podemos encontrar otras muchas especies, como la collalba negra o como el roquero solitario, que son muy visitadas en esta zona. Por lo tanto, creemos que son zonas para ir con un público general y para que pueda disfrutar todo el mundo, sin ir a algo tan específico como puede ser solamente una rapaz o solamente una especie concreta. Hola, soy Cristina Gutiérrez, soy gerente de la empresa Monfragüe Landscape Ecoturismo. Nosotros somos una empresa adherida al Club Birding desde este año y nos dedicamos al ecoturismo en la zona sobre todo de Monfragüe y especialmente en una finca situada dentro de Monfragüe, en el corazón de Monfragüe, en la zona de Jara y Cejo. Nos dedicamos a la observación del paisaje, la geología, plantas medicinales, etnobotánicas, sobre todo, el interpretar los usos de las plantas tradicionales, nos gusta mucho, y nos centramos en la observación de aves. En Monfragüe hay una gran cantidad de aves rapaces y allí en la finca tenemos, sobre todo, bastantes nidos de buitre negro, lo que es un llamativo muy interesante ya que es una zona de uso restringido y solo en ciertas épocas pues bueno, ponemos los telescopios en época de nidificación, siempre manteniendo las distancias que marca la ley. El resto del año, bueno, pues vamos haciendo safaris, hacemos también safaris de berrea del ciervo, en la finca hay bastantes ciervos, observamos los ciervos, luego toda la fauna salvaje que se nos presente, como algún zorrillo, garduña, aparte, bueno, tenemos una ganadería de cerdo ibérico, entonces, pues bueno, en algunas explicaciones, pues también nos centramos en la vida del cerdo ibérico de bellota y así darle valor a nuestros productos de Extremadura y a lo que es la dehesa. Gracias por ver el video.